con su venia señora presidenta, amigos diputados y diputadas, bueno, estamos hoy en esta sesión larga, también respetando los tiempos, quiero ser breve a nombre de las mujeres de Chiapas, agradecer al Congreso, por supuesto reconocer al gobernador del Estado que también ha estado solidario y no solo con leyes, sino que también en un gabinete paritario, poniendo el ejemplo en el país de lo que debe ser la inclusión de las mujeres. Teníamos el compromiso de la armonización estatal de ocho leyes a nivel federal y ahora con toda la serie de leyes que se están añadiendo, quiero reconocer y resaltar algunos puntos importantes de lo que hemos hecho, hicimos una armonización de lo que ya estaba a nivel federal, creo que aunque es, vamos a decir, solo tomar los conceptos, retomarlos en el Estado de Chiapas, tiene un mérito por supuesto, quiero reconocerles y agradecerles a nombre de todas las mujeres de Chiapas, a todas y cada una de ustedes, la solidaridad con este tema, a mí me encanta porque es un tema donde no hay colores partidistas, donde nadie nos queremos poner la medallita, donde la contienda es mucho menos que nosotros, es un tema de justicia a favor de las mujeres y ahí creo que todos estamos de acuerdo y qué bueno que este dictamen haya salido por unanimidad, lo celebro, así deben ser los temas de género, ningún partido, ninguna persona, sino de la mano de la sociedad civil y como lo dice nuestra compañera, no hicimos uno, hicimos dos foros para escuchar a los expertos para los dos temas importantes, tanto el de paridad como el de violencia política y escuchamos todas las opiniones, aunque era una armonización, llamamos expertos, también llamamos a gente inclusive que estaba, que tiene que ver en dependencias estatales, como lo comentaban por ahí en los reglamentos, está permitido, pero hicimos a través de los foros virtuales, agradezco por supuesto el apoyo del diputado Marcelo, de la presidenta, que nos acompañaron y abrieron el espacio para que este foro donde todos ustedes, todos ustedes fueron invitados, se pudieran oír la importancia de los temas de igualdad, de violencia política, en especial también me apasiona defender. Y por último, como estaba la diputada Olga, que también ha presentado varias de estas iniciativas y yo la, le digo que es parte de la comisión oficial, sin ser oficial, es parte en el espíritu y dejar sobre el renglón en la mesa, Chiapas tiene una cosa diferente, no solo la armonización y es la creación de esta comisión especial, donde también estamos transversalizando al ser encaminadoras de estas leyes, estamos haciendo un ejercicio de transversalización, dejar fuera las comisiones, pero hay un ejercicio de violencia política, no se hizo así, tenemos esto diferente, no existe ninguna comisión en el país y quiero dejar sobre el quintero, agradeciendo que seamos ejemplos a nivel nacional, teniendo una comisión nueva, diferente, no de armonización, sino nosotros más bien llevándoles a México un ejemplo de lo que se puede hacer, dejar también sobre el quintero el tema de la fiscalía. Yo he presentado la iniciativa para que haya una fiscalía especializada electoral en el tema de mujeres, he escuchado opiniones, si debe ser un instituto, cambiar de nombre, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y que no dejemos pasar compañeros y compañeras, si en este paquete de reformas no pudo venir el tema de la fiscalía, no lo dejemos, podemos ser ejemplo de legislación a nivel nacional, no solo con la armonización, que ya está dentro del país, pero no solo con una nueva comisión que solo existe en Chiapas, sino también poniendo el ejemplo con una nueva fiscalía. Creo que Emilio siempre dice, soy tenaz y que estoy sobre un punto, quiero insistir en el punto, no perdamos de vista la fiscalía especializada, lleguemos a algún acuerdo en las formas, pero tengamos una fiscalía especial para ver el tema de violencia política contra las mujeres. Muchas gracias a todos y a nombre de todas las mujeres de Chiapas, muchas gracias por respaldar estas iniciativas. Lo último que quiero decir y que no es menos importante es que no dentro de las leyes que estamos aprobando como requisitos de legitimidad el no ser condenado por violencia política. Así que si ese requisito hubiera existido, algunos de los que están electos, no todos, pero no la gran mayoría, algunos no hubieran podido ser porque muchos de ellos son agresores de violencia política y algunos, porque no ahora es un delito federal, también son delincuentes electorales al impedir violencia política. Que quede claro, la violencia política es un delito y espero que no se elijan, que no se elijan, que no se cometan este tipo de ilícitos. Ha quedado establecido en estas leyes. Por su atención, muchas gracias a todas y a todos. Gracias.